Como caer a piñas a un turco Vos venís, pateás una bolsa de ganito, marcarle así así y sale Vos venís, el se tranquiliza un poquito Vos lo relajaste, le pones así a la patina ¡Ole! 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 Ahí fue un pequeño percance que no me había tenido pericol ¡Ah! ¡¿Y ahora, mami?! ¡Ah, Argentina versus a todos! ¡Ey, no, 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 no! ¡Ey, no! ¡Amen, no, 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 no! ¡No me despedeo! Cuando el turco se pone nervioso hay que tener fuyada ¡Mira, me ha hecho un pedazo! ¡Uy, qué peligroso, eh! ¿Cómo se dice? ¡Cherma! ¡Be careful! ¡Be careful! ¡Be careful! ¡Como tú que dices! No tenemos ni video am 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 Uuuu Te ha roto El turco balcón Te fuiste Te fuiste Ya ya ya